¡Suscríbete! El presidente Enrique Peña Nieto destacó que tras dar trámite a la reforma financiera, México contará con un sistema más sólido y robusto y con mayor crédito que permitirá democratizar la productividad. Sigamos sumando esfuerzos por la calidad de vida de los mexicanos, agregó en el evento que se desarrolló en la Residencia Oficial de Los Pinos. Asegura que la inicia con buenas noticias, pues si bien contamos con una banca de desarrollo fuerte, ahora lo será más. El secretario de Turismo, Harry Grappa Guzmán, afirmó que se reunirá con hoteleros de la entidad para dirimir el tema de la reclasificación hotelera que ordenó a nivel nacional la Secretaría de Turismo Federal, misma que se hará efectiva en 2014 y que no se hacía desde hace 20 años. La reclasificación que ordena a la Sectur para los hoteles de 1 a 5 estrellas que agregará a otras 11 categorías, no afectará como se han quejado hoteleros del Estado, por lo que la próxima semana se reunirá con los empresarios del rabo. La diputada local y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Ana Guadalupe Ingram Ballines, refrendó el compromiso en la legislatura local con los veracruzanos al aprobar para el ejercicio 2014 en el Estado, presupuestos amplios al área social, salud y educación. Expresó que el compromiso de los diputados locales es generar las condiciones para mejorar la calidad de vida de los veracruzanos, a través de la aprobación de propuestas y presupuestos encaminados a estas acciones de beneficio común. La masa de aire frío que se asoció al frente número 24 y que continúa afectando a la vertiente oriental del país y Golfo de México, continuará modificándose, lo que mantendrá la disminución de la novosidad y el potencial de lluvias, aún esperándose ligeras, junto a 1 a 5 milímetros en regiones montañosas y sur de Veracruz, persistiendo las nieblas en las vinas despertinas a nocturnas, en regiones montañosas donde persistirá ambiente frío a muy frío por las noches y mañanas con potencial de heladas. Se espera que el viento sea del sur y sureste con velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora sobre Veracruz, intensificándose por la tarde de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas de 50 kilómetros por hora en Tamaulipas. Les recuerdo que estas y más noticias las pueden encontrar en nuestro portal www.elgolfo.info. Buenas tardes. ¡Gracias!